Dios nos curará y vendará nuestras heridas. No nos jactemos de nosotros mismos, sino regocijémonos por el amor paciente y por la bondad sin límites del Señor hacia nosotros. Gracias por venir y visitar a esta tu parroquia digital. Que el Dios de la esperanza esté siempre con todos ustedes. En este sábado, 26 de marzo del 2022, te invito a que con mucha fe y devoción acompañemos al Padre Sergio a rezar la coronilla de la Divina Misericordia. No podemos salvarnos solo por ritos o prácticas exteriores. El pecado se perdona y la felicidad se encuentra en un encuentro personal de amor con Dios. Si reconocemos que somos pecadores, personas que a veces hemos fallado y que podríamos portarnos mejor, reconocemos que nuestro amor es todavía muy limitado y que, por tanto, hay espacio para el crecimiento. Dios venda nuestras heridas y no aupa a la vida. Él nos salva de nuestra incapacidad y de nuestro descalabro. Él mismo nos hace creer en la vida cristiana y en el seguimiento de Jesús. Te ofrecemos, Señor, el rezo de esta coronilla y te pedimos que nos ayudes a acercarnos a ti con humildad y arrepentimiento, listos y dispuestos a encontrarte con amor y volver a tu camino, dejando nuestros tortuosos senderos. Para el rezo de esta coronilla, ofrecemos las intenciones que nos han escrito los feligreses digitales en los comentarios de este video, así como también las intenciones y necesidades de los feligreses digitales que nos escriben por Candy Calderón, Mariana Zapata, Azucena de Lucio, Nilda Reina, Lucy Ledesma, Guadalupe Reynoso, Roberto Ledesma, Daniela García, Belén Martínez, Gela Luna, Guadalupe Rodríguez, Micaela Negrete, Aitza Vidot, María Bellami, Blanca Murillo, Mari Díaz, Telma Cerda, Bianca Braco, Catalina Barreiro, Samira García, Marta Ramos, Guadalupe Pérez, Consejo Flores, María Miramontes, Claudia Hernández, Familia Vargas Osorio, Estela Ateurtúa, Miriam Díaz, Francisca Iglesias y Araceli Martínez. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a la coronilla de la Divina Misericordia. ¡Qué bonito se siente hacer esta maravillosa coronilla todos los días para pedirle a la Divina Misericordia que nos acompañe, que cuide de nuestra familia, pero sobre todo que nos ayude a llegar al cielo. Amén. Así es que vamos a por comenzar por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Expiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas, y un mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida, insondable divina misericordia, abarca el mundo entero y derrama sobre nosotros el fuego de tu amor. Oh sangre y agua, que brotaste del santísimo corazón de Jesús, como fuente de misericordia para todos. Quédate con nosotros, porque en ti confiamos. Amén. Ofrecimiento de esta coronilla. Divina Misericordia, aquí estoy delante de ti. Tú conoces mis intenciones, sabes lo que me aqueja, me preocupa e inquieta mi corazón. Por eso voy a hacer esta coronilla con muchísima devoción, confiando en que tú me escucharás y me ayudarás a seguir adelante. Oh divina misericordia, ayúdame por favor y en este día ampara a mi familia. Cuídanos, protégenos y concédenos por favor todas las bendiciones que emanan de tu sagrado corazón lleno de misericordia y de amor. acto de contricción. Dios mío, me pese y me arrepiento de todo corazón de mis pecados, porque al pecar he merecido tu castigo y más aún porque te ofendí a ti, infinitamente bueno y digno de ser amado por sobre todas las cosas. Con tu santa ayuda propongo no ofenderte más y huir de las ocasiones próximas del pecado. Señor misericordia, perdóname. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh divina misericordia, escucha mi oración por favor. Oh divina misericordia, hazte presente en mi vida y dame las fuerzas que necesito para seguir adelante. Y si miras que me caigo, rescátame divina misericordia y dame otra oportunidad para seguir adelante con gracia, fe y devoción. Amén. Ahora hagamos con fe nuestro credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados y la vida eterna y la resurrección de la carne. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. santo dios santo fuerte santo inmortal ten piedad de nosotros y del mundo entero santo dios santo fuerte santo inmortal ten piedad de nosotros y del mundo entero oración final o divina misericordia gracias con todo mi corazón por haber escuchado esta coronilla tú sabes que te quiero muchísimo por eso bendíceme con tu santa presencia y quédate a mi lado por favor para que todo sea maravilloso y para que yo camine con tu bendición amén ahora permíteme darte la bendición que el señor esté contigo y que la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda y permanezca siempre contigo con tu familia y en el mundo mundial yo soy el padre sergio y esta es mi parroquia digital gracias a cristina y a ti que me acompañaste haciendo esta coronilla a la divina misericordia que dios me los bendizca abundantemente amén amén ánimo los problemas de esta vida son muchísimos pero no te olvides que la virgen maría nos dice acaso no estoy yo aquí que soy tu madre espero que la reflexión que has escuchado te ayude muchísimo soy tu amigo y servidor el padre sergio y por favor no dejes de confiar en jesús y en su santísima madre la virgen maría todo va a estar bien pero necesitas confiar y tener muchísima fe hasta la próxima chau y Gracias por ver el video